Buenas noches, Jaime. El resultado mejor de los peores. Creo que en la primera parte hemos merecido más que un 0-0, pero esto ha pasado. Tenemos que destacar el partido. La primera parte fue fantástica, jugando muy bien, con mucha personalidad. La segunda parte es distinta. El Atlético ha presionado más, hemos tenido más dificultad en control de la posesión. El partido era más igualado. El resultado no es tan bueno, pero tenemos confianza por el partido jugado, por lo que ha mostrado el equipo, sobre todo la primera parte. Tenemos confianza para el partido de vuelta. Porque el Atlético creo que es uno de los equipos que mejor del mundo a defender. Entonces nos costa buscar solución. Lo hemos tenido en la primera parte y Oblak ha hecho un gran trabajo. Es difícil decirlo. Son pequeños detalles. Creo que la oportunidad la hemos tenido porque todos han hecho un gran trabajo ofensivo, un muy buen movimiento, después no hemos finalizado bien, pero esto son realmente pequeñas cosas. Lo que tenemos que hacer es repetir el mismo partido el próximo miércoles. Repercute en el sentido de que no juega y que juega un otro. No hay mucha oportunidad. No he visto lo que ha pasado al final del partido. El partido ha tenido muchos contactos, pero creo que al final el árbitro ha arreglado todo bien, con seguridad, teniendo tranquilos los dos equipos. No he visto, de verdad, no he visto lo que ha pasado con Mandzuk y Shekar Bacar. Entonces no puedo decir nada. No, no creo que no. Tenemos que pensar que a repetir el partido que hemos hecho muy bien por 45 minutos para todo el partido. Lo que no hemos marcado hoy, tenemos la oportunidad de marcar en casa. Y como he dicho, he dicho ayer, con dos empates se puede pasar lo mismo. Porque todavía Pepin estaba en una condición optimal. Varane estaba jugando muy bien. Entonces me daba confianza total, me da confianza. El partido que ha hecho fue muy, muy bueno. Yo creo que Oblak, sobre todo en esta situación, ha hecho muy bien porque ha salido rápido, se ha quedado en pie, nos ha dado muchas oportunidades a ver para rematar. El B llegaba muy rápido, entonces creo que ha hecho todo lo que tenía que hacer. Después hay un gran portero al otro lado que ha hecho una gran parada. Tenemos que evitar esto, que empece el partido como ha empezado el partido de Copa. Primero, segundo, intentar de repetir lo que hemos hecho muy bien por 45 minutos para 90. Muchas gracias.